Seguimos en la mesa de este jueves 10 de noviembre. Estamos con Carlos Ramela, Antonio Mercader, Fernando Butasoni y Esteban Valenti. Esta semana los jugadores de la selección uruguaya de fútbol entrenaron de cara al partido con Ecuador sin sponsors en sus camisetas. Y tampoco habilitaron la instalación de cartelería con publicidad a sus espaldas durante las conferencias de prensa. ¿De dónde salió esta medida? Del planteo de los jugadores intimando a la empresa Tenfield a que deje de usufructuar sus derechos de imagen cobrando por cada publicidad de sponsors de la selección en donde ellos aparecen. El martes, Diego Lugano, ex capitán de Los Celestes, defendió la postura de los integrantes del plantel actual. Simplemente la inquietud es, como decía Godín, los muchachos es profesionalizar el fútbol, las relaciones, los derechos, son cosas muy básicas en el fútbol mundial, muy simples, que para nosotros hasta se nos hace un poco pesado hablarlo porque son cosas tan aceptadas en el fútbol mundial que tener que discutir en Uruguay es cansativo, pero bueno, es un proceso que hay que pasar. Varios de ustedes querían tocar este tema. ¿Quién empieza? Esteban. Bueno, yo creo que acá no está en juego solo el tema de la imagen de los jugadores que tienen absolutamente todo el derecho a reclamar su uso, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación en el Uruguay, cuánto tiempo se explotó la imagen de los jugadores, se enriqueció una empresa y tiró las migajas para el fútbol y por lo tanto tiene también un alto contenido comercial, pero esta gente no lo está haciendo por la plata, está haciendo porque considera que el destino de los recursos que se van a recoger tienen que ir para el fútbol uruguayo y no enriquecer una empresa. Y la verdad es que me llama la atención la cantidad de gente que tiene esa empresa que es Tenfield, defendiendo lo indefendible, porque lo que dice el lugar no al final es lo elemental. El Uruguay es el país del mundo por lejos que tiene más densidad futbolística, pero por lejos. Si no, no hay explicación de ninguno de los fenómenos que existen. De jugadores... A ver, en algunos mundiales el Uruguay es el país donde van más espectadores a los partidos de la selección, siendo lo que somos. Y sin embargo, en algunas cosas estamos en la época de la piedra. Es decir, no llegamos a lo que pasaba antes, que era que los canales se enriquecían con eso. En eso Tenfield jugó un papel positivo, pero después se consideró que podía avasallar todo y eso se terminó. Y acá un sistema raro, ¿no? Porque quien negoció, quien cedió los derechos a Tenfield fue la mutual de jugadores. Bueno, todos sabemos la influencia que tiene la mutual en todo esto y yo creo que los jugadores jugaron. Yo creo que tendría que haber, lo estoy promoviendo por Twitter y por las redes sociales, manifestaciones de apoyo en el estadio a los jugadores, por ejemplo, una ola celeste, porque tienen derecho, y tenemos derecho los uruguayos, a el tema de la dignidad de la camiseta uruguaya que no puede comercializarse de cualquier manera. ¿No te gustó ese planteo? No, 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 no entendí bien lo de la ola. La ola, la ola, sí. No, yo sé lo que es la ola, pero la ola es una cosa festiva, ¿cómo marcás que es en apoyo nacional? Bueno, miremos, hace tiempo que no se hace, capaz que se hace. No, ¿cómo? Se ve que no ha sido, el último partido, el último partido de Uruguay. Me llama poderosamente la atención. Veinte minutos de ola incesante en todas las tribunas, o sea que la ola es muy frecuente, pero... Lo que tú decís es que si se hace la ola no se va a entender por qué. Claro, porque es, se va a creer que la gente se divierte haciendo la ola, que es lo que ocurre normalmente. Bueno, pero ¿y con respecto al tema? No, con respecto al tema, vamos. Con respecto al tema, a mí siempre... Se ve que sí pasaste. A mí siempre... Carlos exige que no se distraigan. Siempre me llamó la atención la pobreza de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la riqueza de otros actores en el tema. Es decir, cuando a la Asociación le dicen hace unos años hay que poner cámaras en los estadios, hay que gastar 100.000, 200.000 dólares, no tenemos plata. Y uno dice, ¿cómo no tienen plata si firman contratos por 27 millones de dólares? Las recaudaciones son de medio millón de dólares cuando juega la selección o más. Y bueno, la explicación está allí, la explicación está en que se ha negociado siempre mal, que los distintos actores que han ido pasando han cedido derechos a una empresa que ahora se ve que no los tenía o que son discutibles. Hay otro elemento también que cambia las cosas. Los líderes de esta selección no son de Tenfield, digo, no son de Casal. Y eso es lo que han cambiado las cosas. Antes sí lo eran, pero ahora ni Godín, ni Suárez, ni Cavani, ni algunos otros están con... Y los que siguen con Casal dicen, bueno, no, nosotros nos plegamos a lo que dicen los capitanes, los que influyen. Y ese yo creo que ha sido el elemento que ha dado vuelta. Hasta ahora Tenfield tenía un gran dominio dentro de los jugadores, era el principal contratista. Casal ya no lo es y por lo tanto figuras como Suárez, Godín, Cavani, con su prestigio, su presencia no más perforan cualquier monopolio que haya tenido Casal. ¿Cómo vieron ustedes este debate que se cruza con un nuevo partido contra Ecuador, concretamente por las eliminatorias? Yo creo que más allá del tema de la imagen en particular, que parecería claro desde el punto de vista jurídico que no hubo un otorgamiento de un contrato expreso como requiere la legislación y que la Mutual actuó equivocadamente, entre comillas, en el entendido que tenían las legitimaciones para disponer de esos derechos. Esto pone de manifiesto una realidad que hace muchos años, que todos la conocemos, el fútbol uruguayo, sobre todo el fútbol local, es pacodependiente. Y en el fútbol hace muchos años que la parte de León, la parte grande, la parte importante de los millones y millones y millones de dólares que se mueven, quedan en manos de una empresa privada, que es Tenfield. Las razones que hay, no digo que sean inmorales o faltas de ética, pero evidentemente hacen a un poder muy especial, a una fuerza lograda a base de subsidiar y apoyar a instituciones chicas que si no es por eso desaparecen y que después les dan su voto. Y como decía Mercader, a que hace 15 o 20 años la mayoría de los jugadores importantes que tenían cierto peso que jugaban al exterior eran de la órbita de Paco, cosa que no lo son hoy. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que Uruguay, dado ahora que los jugadores hacen valer su fuerza, son los únicos que la tienen, pueda de alguna manera empezar a mover esta estructura tan pesada. Ya pasó en el tema de la marca. Por ponerse firme, Uruguay ganó tres o cuatro veces más de lo que iba a ganar entre Nike con Puma, Nike, la lucha que hubo en el medio. Bueno, ahora habrá otra lucha y habrá otra lucha. Lo cierto es que todos sabemos que la plata del fútbol queda mayoritariamente en Tenfield, pero porque Tenfield hace una especie de financiamiento eterno del sistema. Hay un sistema enfermo, pobre, mal administrado, hay una empresa fuerte, privada, grande, que hace valer por todos los medios, algunos elegantes y otros no tan elegantes, su fortaleza, y el fútbol deja en el medio de toda esta pelea millones y millones y millones de dólares. Bueno, si hay alguien que tiene fuerza, como los jugadores de la selección, para empezar a cambiar esta realidad y a exigir que los precios que se paguen sean justos, que los precios que se paguen sean acordes al prestigio de la selección uruguaya, de sus jugadores y de su camiseta, bienvenido sea. Creo que le va a ser bien a todos. Y el ejemplo lo tenemos. La puja por Nike, Puma, Puma Nike, demostró que había muchos millones que no estaban sobre la mesa. Sí, yo creo que acá hay un problema de base que no está resuelto, no solo en el Uruguay, que es que hay un entrecruzamiento, un solapamiento entre el interés público y el interés privado, y lo público y lo privado, porque en realidad los jugadores de fútbol son, en muchos casos, sobre todo los de la selección, verdaderas empresas que facturan, recaudan, etc. En clubes, generalmente en clubes europeos, pero por otro lado, cuando vienen a Uruguay a jugar por la selección, juegan en un cuadro de fútbol que representa al país, por más que la asociación uruguaya de fútbol no sea una dependencia, digamos, del Estado o un organismo que tenga algún vínculo con el Estado. No solo eso, sino que FIFA, en una movida que fue muy inteligente, prácticamente prohibió todo vínculo entre los Estados y los gobiernos con las asociaciones de fútbol. Entonces, ¿qué se genera allí? Se genera un territorio en el cual los países tienen sumo interés, gran interés, yo creo que Uruguay ha sido un país muy beneficiado en los últimos años desde el punto de vista de su imagen internacional por el fútbol, es decir, que hay un interés público notorio y por otro lado, una virtual prohibición de tener algún tipo de mecanismo de regulación. Lo que genera, lo que decía Lugano, que yo creo que fue muy acertado, que el fútbol uruguayo esté totalmente estancado, que las canchas sean vergonzosas en sus instalaciones, la mayoría de ellas también en sus canchas, en sus céspedes, y que en realidad se haya convertido en un ámbito en el que se entrecruzan la droga, el delito, la connivencia, los partidos arreglados, etc. Me parece que todo esto debería ser analizado mucho más en profundidad. Creo que los jugadores hicieron muy bien en plantarse con respecto al tema de los derechos de imagen, pero creo que el tema va mucho más allá. Bueno, hay un oyente celular terminado en 470 que dice, con el esponsoreo deportivo y los derechos de imagen, los jugadores están precalentando. La pelea de fondo es por otros derechos que Tenfit le compró a la AUF. Estos jugadores tienen el poder de liberar a la AUF de una empresa que primero la salvó y después comenzó a hundirla. Sí, yo creo que es bueno señalar que todos estos derechos, que obviamente van mucho más allá que de la imagen, están en manos de Tenfit por contratos que iniciaron, después hubo prórrogas automáticas y demás, cuando el ejecutivo de la AUF estaba dirigido por Figueredo, que todos sabemos dónde está y por qué está. O sea que acá hubo un comienzo donde, habiendo otras ofertas en su momento y demás, se decidió por esta oferta de Tenfit en términos generales y Tenfit construyó a partir de ahí su imperio. Imperio que además, de alguna manera, en un país donde hablamos tanto contra los monopolios o los oligopolios, hay que favorecer la competencia y demás, tiene claros visos hegemónicos o casi monopólicos, porque maneja todo lo que está alrededor del fútbol, tiene derechos exorbitantes y en todos esos lugares da lo justo para que los actores se mueran de hambre, pero sigan en la pobreza y sigan en esa achatura que decía Fernando, que tiene hoy el fútbol uruguayo. Entonces, que las cosas están mal, están mal. Que Tenfit se aprovechó una circunstancia y logró hacer un magnífico negocio, está claro. Culparla, no culparla, es otra historia, pero lo que sí es que hay que intentar por todos los medios que el fútbol uruguayo vuelva a tener soberanía propia, que la UF tenga independencia de criterio y que el país pueda optar por las mejores opciones, no por aquellas que se imponen por circunstancias prácticamente de mendicidad. Sí, hay un elemento que seguramente es el detonante de todo esto y es que estos jugadores que triunfan en Europa están muy bien asesorados. Es decir, los que viven acá pueden tener una visión de la realidad y demás, pero los que están allá saben, hablan con abogados especialistas en derechos deportivos, gente que les dice cuidado, esa camiseta que se vende con tu nombre, ¿qué te reporta a ti? Todas las camisetas que hay, celestes, que dicen Suárez, Cavani, Godín, ¿quién paga por ellas? ¿Quién cobra los derechos? No se sabe. Les están advirtiendo de eso, están aprendiendo y seguramente con ese asesoramiento se están moviendo. Y trayendo al Uruguay una modernización de todo lo deportivo. Y que yo creo que va a redundar en beneficio del fútbol, porque lo que decía Fernando es correcto. Es decir, tenemos un fútbol de una pobreza, uno ve por televisión los goles y ve los estadios... Los goles se ven el lunes. Sí, sí, sí. Las canchas chicas, ves las canchas chicas y ves cuatro espectadores, ocho, diez, doce, catorce, en la tribuna local que saltan cuando hay un gol. Es decir, ¿cómo puede sobrevivir el fútbol así? Bueno, no sobrevive porque ir a un estadio es una cosa incómoda, porque está todo mal organizado, porque como tú decías, hasta el césped está mal, los vestuarios son lamentables, uno ve chapa, ladrillos que se caen. Bueno, ese es el fútbol uruguay. Yo quería marcar un aspecto, quizás me equivoque, quizás el tiempo me demuestre que estoy equivocado. Pero atrás de todo esto hay mucha gente que dice, bueno, pero la Mutual con esa plata hace una gran obra social, mantiene a los futbolistas que tienen problemas, ayuda a los que no triunfan, busca los aspectos que tienen que ver con tal y tal y tal cosa, cosa que en buena medida es verdad. Yo no creo que los jugadores de fútbol, los que están en Europa y ganan mucha plata, estén contra esa obra. Lo que están es contra que la Mutual reciba 250.000 dólares por año, cuando debería recibir muchos millones de dólares por año. El tema no es que Godín o Suárez quieran que la camiseta que se vende en 18 y Andes con su nombre le reporte 3 dólares. Lo que ellos quieren es que la plata que ellos generan, parte le vaya para ellos, pero parte sirva para otros que están cobrando monedas porque Tenfield se aprovecha de las circunstancias. Esa es la realidad. Pero es que lo han dicho explícitamente, lo han dicho explícitamente y en ese tema está la fractura de una situación que se hace insostenible. Si hay algo heroico en este país es los resultados que tiene el Uruguay, ¿por qué además lo tiene? Porque los jugadores juegan en el exterior. Tú mirás la lista de los convocados y difícilmente haya uno o dos. ¿Ustedes se acuerdan cuando discutíamos si tenían que traerlos del exterior o no traerlos? Había una época en la selección, había una época en el Mundial de Italia donde Tenfield estaba digitando cada paso de la selección adentro del propio... Paco estaba en el banco completo. Los cambios de cada partida. Entonces eso ha ido evolucionando, pero hay una frontera. Esa frontera es la dependencia económica del fútbol uruguayo de una empresa. Y los jugadores lo que han hecho es poner en discusión esa dependencia. Y no lo han dicho, ellos no necesitan los tres dólares de la camiseta, porque todos ellos ganan fortunas. Ellos lo que han dicho es, al fútbol uruguayo le tiene que llegar lo que le corresponde en cualquier país del mundo civilizado. Nada más. Y hay una cosa, hay que saber que partiendo del fútbol, Tenfield tiene el monopolio del básquetbol, tiene el monopolio del carnaval, y si seguís así, del ciclismo, es obvio que si vos tenés en tus manos la primera... A ver, yo creo que la más alta fuente de recaudación del mundo, de Uruguay, una de ellas es el fútbol. Sí, yo quiero apuntar un detalle, que es que las formas de distorsionar los procesos de negociación y las soluciones, etc., también pasan por lugares non santos, digamos. Es decir, que el fútbol que está en una situación, digamos, de seguridad precaria, puede mejorar rápidamente o puede también empeorar rápidamente, por toma de decisiones que se hacen, por supuesto, fuera de los estadios y fuera del ámbito, de la órbita de los hinchas y de los cuadros, sino que se hacen en ámbitos empresariales.